Como diría Gerardo Fernández Noroña, en la política no debe de haber nada personal y nosotros tampoco tenemos nada personal contra Felipe Calderón, pero el que la debe la tiene que pagar en México. Y en su momento ha sido apapachado, ha recibido los reflectores, le han prendido las cámaras y los micrófonos en diferentes medios y creo que es importante recordar lo que le dijo a Javier Río en el financiero. Pero por cuestiones de derechos, no nos vayan a querer chingar como Genaro García Luna con su marca registrada y sus imágenes, obviamente, nótese mi sarcasmo, vamos a presentarle el audio de este extracto de la entrevista que le concede a Javier Río en el financiero Felipe Calderón. Acuérdense que dijo cualquier barbaridad Felipe Calderón en esa entrevista y dice cualquier barbaridad porque hay periodistas que le dejan decir cualquier cosa sin refutarlo. ¿Por qué no recordamos esta parte de la entrevista y la comentamos, Toño, aquí en Sin Censura? Regresamos, regresamos y gracias de verdad por sus comunicaciones a través de Twitter, muchísima gente opinando, de verdad le agradecemos, le agradecemos de verdad el estar esta noche con nosotros. Seguimos con Felipe Calderón, expresidente, expresidente de México. Estábamos hablando justamente de esto, de lo que se ha convertido. Estábamos analizando el tuit, entonces yo digo primero, hoy se cometen 100 homicidios al día, que es casi el doble de cuando yo termine. Cuando yo terminé en noviembre se cometieron 1.600 homicidios. ¿Y cuándo empezabas? Cuando empezaba debe haber habido como probablemente unos 800 yo creo. ¿Ahí lo duplicaste? Sí, yo no lo dupliqué, efectivamente se duplicó, pero la causa no es la acción del gobierno y no me cansaré de reiterarlo mientras ustedes lo digan. No, 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 es que lo que queremos ver es cómo lo arreglar. Con el paso del tiempo sí concedes que hubo equivocaciones en tu estrategia. Sí, sí, por supuesto, como cualquiera. Pero lo que yo insisto es que se están equivocando con el diagnóstico ustedes y el presidente. A ver, mi querido Toño, con esa voz huiscachera, vacachera, Felipe Calderón regañaba a Javier Risco. Y Javier Risco hasta como que metía la cola entre las patas y con la cola entre las patas. No, 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 Felipe, no, no, no. Perdónenme, señor Borolas. Pero la verdad es que hoy queda comprobado, o al menos estamos en camino a comprobar, que Felipe Calderón no tiene madre. O sea, ¿cómo se pone a criticar? Perdón, con mucho respeto lo digo y sin que suene a ofensa personal. Lo digo por su investidura, por el cargo que ocupó. Se pone a criticar los muertos de Andrés Manuel López Obrador. Se pone a criticar que los periodistas y el propio presidente hagan un diagnóstico según él equivocado. En efecto, el diagnóstico estaba equivocado porque todo lo que estamos sufriendo ya no es ni por la guerra contra el narcotráfico, sino porque nos está quedando claro que estos hijos de la chingada lanzaron la guerra contra el narcotráfico para desviar la atención de lo que verdaderamente estaba ocurriendo en México, que era un pinche acuerdo criminal y convirtieron al gobierno en el cártel federal, como bien me decía ayer, a Abraham Mendieta en la octava. Y le mando un saludo, por cierto, a Abraham Mendieta, que sigue sufriendo, sigue siendo blanco de las amenazas de muerte. Esa es la verdad, mi querido Toño. Sí, no, y a ver, es que tienes toda la razón aquí, Vicente. Es absolutamente cínico. Es de no tener madre. El de pronto decir, ay, pues hay tantos muertos en este sexenio, en lo que va de este sexenio. Ah, cuánto muerto, cuánto muerto hay. Cuando él fue el que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos y cuántas familias no se perdieron por completo. Cuántas personas se quedaron huérfanas o perdieron a sus hijos. Cuánto sufrimiento se causó. Esto es absolutamente ridículo. Qué bueno que recordamos este extracto. Y también por la parte en la que se ve cómo se apapachan a los entrevistados, muchas veces, estos disquecomunicadores, estos disqueperiodistas. Esto para mí no es periodismo, no así de, ay, no, pero a ver, Felipe, por favor, no, no, te dinos la verdad. Aquí te lo voy a preguntar así. No te vayas a enojar, ¿eh? No te vayas a enojar, pero pues hubo erro... Uh, perdón, ¿eh? Perdón. ¿Hubo errores en tu...? Perdón, ya, discúlpame, ¿eh? Te lo aviso. ¿Hubo errores en tu gobierno? Sí, claro, como en todos. Obviamente le responde ahí enojadón, con esa voz aguardientosa. Yo también traigo brita, ¿eh? Pero es por la temporada, no vaya a pensar usted que ando boruleando desde temprano. Es por la temporada. Le responde con esa voz aguardientosa que sí, como con todos hubo problemas, pero que no tantos. Es absolutamente ridículo. Ridículo también y...